Dama y caballero, mis teneris se complacen presentar a lo que la monta bien dura en este género, future man y al estar loca. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, que te bailotea loco los gaserines. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, hace bien sencillo y fue al esfuerzo este corillo. Mete el flow latino mami, mete el flow latino. Traemos el flow y el ritmo de encaje, un chance slow y un poquito salvaje. Con todo el respeto a mi gente yo traje un ritmo pegado, de alto montaje. Cosa es el corillo y que es la que hay, mujeres y hombres todos unite. La fiebre con flow no puede parar, unite por alto al inline, un pie por alto al sky. Llegó, ok, el más pegado, igual que muchos yo me estimaron y ahora está hackeado. No tengo miedo de decirle lo que yo he logrado, me has criticado, pero el mejor pagao. El más sonado, pegado en todos lados, tú te criaste en mi escuela, maleducado. El símbolo capitalino se ha revelado y con mi flow latino lo he matado. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, gata bailotealo con los gasterinos. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, hazlo bien sencillo y fue al esfuerzo este corillo. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, gata bailotealo con los gasterinos. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, hazlo bien sencillo y fue al esfuerzo este corillo. Ya tú sabes que llegamos con el flow latino, que baile en la disco y que escuche mi corillo. Ya tú sabes que presentamos a la capital con este flow latino que no va a parar. Oye dime quiénes acaban de llegar, Mr. Eric. YouTube man, ¿y quién te gana el estar? Con este flow latino que no para de sonar, junto a Mr. Eric la vinimos a mostrar. Porque aquí llegamos, todos los bacanes, las chicas que los sigan bailando suave. Porque aquí estamos, todos los bacanes, las chicas que los sigan bailando suave. Y el friki, friki, de mi triki, triki, sigue moviendo a nita y también piqui, piqui. Los pelotis, vale, todo se vale, solitos tú y yo vamos a hacer maldades. Jete con depo, metiéndole el flow, llegó el abusador así que muévelo. Como un poco ego, que esto ya empezó, lo pares de moverlo, mueve el cócolón. Y mete el flow latino mami, mete el flow latino, gata bailotealo con los gasterinos. Y mete el flow latino mami, mete el flow latino, hazlo bien sencillo y fue al esfuerzo este corillo. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, gata bailotealo con los gasterinos. Mete el flow latino mami, mete el flow latino, es la disco que baile todo amigo y yo. Mr. Eric, el símbolo de la juventud, junto a lo que el amo y también duro en este género. Future, el estar, United Company. Este es mi canto latino, a mi país le dedico, a mi gente se le explico, que esto se baila pegado. Pa' que tú sepas que te canto yo en la plena, pa' que la nena ya te mueva la cadera. Con mi bandera sigo apachino, le maté la mano arriba, todo lo latino.